Hasta que van, que los pies se mueran Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta Ay, no va Al dejar la despedida, no se les vaya a olvidar La que no me puede ver, tampoco puede mirar Con carecitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se les vaya a olvidar A la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta